Y llegó, llegó la cumbia del sabor Roger y su extremo digital para ti Ay dale duro esos tambores hermano Y que la conga sueñe bien sabrosona Y que seguro más que bien me servimos Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que viene a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y me consigues alegrar tu corazón El mensajero del sabor, el mensajero De China Meca para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este ritmo guapacho su sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Ay, que suene, que suene La rica cumbia Y hoy soy el mensajero Un mensajero del sabor Es el mensajero del sabor que yo traigo Desde mi tierra que la más longa ni será Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos llegan por donde quieran Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y me consigues alegrar tu corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este rico guapachos y con amor El mensajero del sabor, el mensajero Así es, así es Saborcito mi raza Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigues alegrar tu corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este ritmo guapachos y con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y que suene, que suene, que suene el metal De aquí, de allá, de allá para acá Gózala Gózala Esteban Juárez Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigues alegrar tu corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigues alegrar tu corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde China Meca para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero del sabor, el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero del sabor, el mensajero del sabor